Vale. Vamos a... Vamos a ir, anda. Sí. Buen día. Buen día. Uy, espérate, no la había visto. Eh... ¿Monas? Sí. Eh... ¿Ocurre algo? No, no. Ah, vale, no. Como le vi ahí sentado. Viendo el... Viendo el paisaje. Ah, vale. Bueno, pues pase buena tarde, señor. Sí, sí. Eso va para arriba. Vamos al establo, anda. Sí. Entonces ya tienes... Eso. Terminado y todo. Sí, pero lo tengo ya visto. A ver, solo falta que ya venga, aparezca. Va. He visto a... Rain. Puedo avisarle. Sí, si quieres. En plan, ve al establo y yo avisa a Rain. ¿O es esa gente de ahí? ¿También puede ser? Sí, puede ser. Vale, voy a preguntar. Todavía mientras ve sacándolo. Me alegra, me alegra que te vaya bien la patita. La patita es. No, no, es que no he salido de la ciudad, ni una sola. Sabiendo que hay un grupo por ahí de locos. Ya, ya, ya. A mí me lo vas a decir. Llego diciéndole todo el camino a Akira que literalmente nos estábamos metiendo en la boca del lobo. Es que no sé por dónde se mueven tampoco, no tengo ninguna pista. Y tampoco voy a investigar yo sola, no voy a hacer una secuencia. No, 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 no. O sea, solo no tenemos que estar ninguno. La verdad es que estoy asustada, eh. Con razón. Con razón. Bueno, no lo tenía. Por este poco aquí. ¿Eh? Como hay caballos. Sí. Demasiados. Yo de vez en cuando aprovecho y los mando a pastar. Ya, pero no desaparecen del po. Ya, ya, ya. Pero por desgracia yo no puedo hacer mucho más. ¿Ese caballo que está ahí adentro es suyo, doctor? Eh, ¿cuál? Ah, no. Ese no es el mío. Ese... Ese hay que mandarlo a pastar. Para que me entienda. Eh... Espérate. No, no sé si usted puede mandarlo a pastar. Sí. O lo mando yo a pastar. Eso ya como... Mándalo usted, mándalo usted. Vale. Prácticamente... A ver. Perdón. Es que hay muchos caballos que con un tiro no funcionan, por desgracia. No, no, es que... No, yo... Por eso los mando a pastar más clandestinos. Ya, ya. Es que hay alguien que se tenga que dedicar a subirse encima. Sí. Debería... Sí. Eso se puede? Eh... Si tienes el trabajo ese, sí. No sé si me entiendo. Ah, va, sí. Sí, 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 sí. Claro. Para que se lo lleve el mozo y los meta en la cuadra... Ahí escondido. Claro. Es que... Ahí está el tema. Debería... Poder... Hacerlo... También los agentes. ¿No? No. Pero... Yo no me meto en eso. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. O sea, yo lo digo como sugerencia. Sí, la sugerencia está bien. Pero creo que dijeron que no. Ah, vale. O sea, no soy el primero que lo dice, ¿verdad? No. Vale. Creo que puse yo una sugerencia. Claro, es que... Yo qué sé. Tendría sentido que la misma gente que puede multar por dejar un caballo pudiese quitarte el caballo. Es que cuando la gente cierra los ojos, cuando la gente cierra los ojos esos caballos ya no son sus caballos. Ya lo sé. Por desgracia. Hay un montón de coisos duplicados. Ya lo sé, lo sé. No sé si eso también conlleva que mucha gente le dé mareo. Eh... Ya te confirmo yo que sí. Ya te confirmo yo que sí. De hecho, eh... Cuando yo despierto, que hay, por lo que sea, muchos caballos en la ciudad. Eh... Normalmente, más seguro, espero cinco o diez minutos y digo, mmm... No tiene pinta que haya despertado nadie. Bueno, voy a limpiar un poco lo que viene de ser en la ciudad. Dejarse. Habrá que quejarse más de una persona para ver si hay aumentamiento. Sí, sí, sí. Pues... Al menos que a lo serio alguien, alguien... O al menos algún cargo. Sí, algún cargo concreto, claro. Que lo pueda hacer. Que los pueda ahuyentar. Porque... Claro, el problema es que cuando la gente se marea... Los caballos tampoco hacen caso a los gritos, ni a los golpes... Ni a nada Con lo cual Pero bueno, habrá que poner una carta en el ayuntamiento Y votaciones O habrá que quiera quien se encargue A menos los series Ya le digo Eh, por cierto, ¿al final le ha dado el caballo a su compañero? O sea, lo teníamos hecho desde el principio del día Pero claro Ya, pero es que Alice trabaja mucho, ¿sabes? Sí Fuera de la ciudad también Lo imagino Es que, ¿sabes? Si pudiera disculparme personalmente junto a... Es que ya le digo Claro, como ha pasado todo esto Yo creo que justamente cuando ella está... ¿Sabes? Ajá Ah, bueno, hablando de la Reina de Roma Buenas Hola Eh... Di... Perdón ¿Qué está en el caballito? ¿Hace más caso ahora? No del todo Se ha tenido que ir la domadora de repente Creo que le ha dado un malet Eh, sí Sí, es por lo que estamos diciendo Que hay mucho caballo Justamente de lo que estábamos hablando Bueno, voy a mandar esta a pasear Cuidado ahí Bueno, si queréis No, es que creo que... Que ya no es tuyo, ¿no? Claro Ya no tiene el nombre que le pusiste Uy Uy Ya no tiene tu nombre Entonces... Vale Ah, sí Ve, entonces ese caballo Mira, lo ahuyentas Pero se queda allí Sí Sí, sí, sí Sí Claro, yo lo que intento es mandarlos todos a caminos que no frecuente nadie Yo es que me mareo muchísimo, muchísimo en las ciudades No sé si es porque hay mucha gente Eh... No, es por los caballos Ya te lo puedo confirmar yo Bueno, en Strawberry no hay tanto caballo Ah, no En Strawberry... Eh... Es el olor a... A río Ya, puede ser ¿Sabes por qué? Si no tienes la cabeza muy... ¿Sabes? Pues a veces... A veces pasa Porque no es la primera vez que... Que voy a Strawberry por cualquier cosa y... De repente me quedo solo, ¿sabes? Por lo que sea Aquí es donde más me dan mareo Más que en otros lugares Sí, sí, sí Y justamente donde yo tengo el trabajo, pues... Ya... Por eso me suelo dedicar yo a eso Porque, claro... Eh... Dejémoslo en que... Puedo soportarlo un poco mejor, ¿sabes? Bueno, pero yo sé... Habría que quejarse a ayuntamientos Si somos muchos que nos estamos quejando Sí, 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 sí De hecho... De hecho, sí Meteré yo también una queja Porque... Es que lo que no puede ser Sobre todo... Creo que fue ayer o antes de ayer No lo sé Un día que la calle principal estaba llena de caballos Sí, y aunque los espantes seguían en los caminos Sí El caballo ese que está ahí a la derecha Creo que es de Ale El de la derecha... Es un culo de sangre negro Ah, ese ¿Tiene la cola... Eh... Yo lo hubiese... Yo lo hubiese espantado del todo Para que no estuviese ahí Por ejemplo... Pero como ese, muchos, ¿eh? Si pasamos por delante de... De... En plan la calle principal Fijo que hay... Cuatro o cinco Que llevan ahí todo el día Claro, y se van duplicando ahí Claro... Es que ahí está el problema De los míos el otro día Y como cuatro Cuatro parecidos al mío Sí, yo de... Los de Alex Habré visto yo Un día como quince Hola Es que... Claro, ahí está el problema Contra más caballos hay Más desmayos hay Contra más desmayos hay Más caballos hay A ver, se me ocurre una cosa Coger los caballos Y ahogarlos A ver, es un poco... Cruel Pero... Bueno, a ver Yo tengo barco A muy malas Mientras que uno los deja... Lejos ¿Sabes? Eso O... A ver, va a sonar cruel Pero... Pero bueno Me suena mejor que Alguien le diga Sí, a ver Al mozo Que se lo lleve Mejor que sacrificar Por eso digo Porque si no Esto va a ser... Bastante más cruel De lo que nos gustaría No, por ejemplo Que hace A lo mejor ponen A un mozo Para que se lleve A los caballos Porque si no Sí O... Ciudad entera Claro, ahí está la cosa O... Como una especie De vigía Que sea como Está en ciudad Este caballo Y hace... 45 minutos Que nadie sube en él ¿Sabes? Claro A ver si es que Alguien lo ha perdido Claro Que vayan al tablón de anuncio A ver si hay una perdida El caballo Básicamente Porque Lo que no puede ser Por ahí hay uno que sí Que se parece el caballo De Alex Con la 30 Ese sí que puede ser Porque... Porque Alex Tiene todos igual Sí, pero hoy iba con un caballo marrón Con... Con una raya blanca En la frente ¿Te crees? Eeeeh... Eeeeh... Sem... Ah... No... Sí Estoy pensando O llevan con un caballo diferente De los muchachos ¿Alex? Ah, no Ah, no Puede ser Puede ser A ver... Claro La chica La chica iba con otro caballo también Claro Es que caballo Marrón Con... Con la... Esta en la frente Lo llevo yo Por eso me queda así un poco No, pero es como un... Un marrón Así marrón Eeeeh... Si me da un segundo A ver... ¿Dónde se ha caído más o menos? Que seguramente pueda saber Si va... Al lado... Salga del carnicero Frente a comisaría Vale, pues... Voy a mirar Que seguramente Yo pueda saber más Que ustedes Por desgracia Ok Luna ¿Está volviendo? Luna está haciendo el intento Mientras su madre Cada vez Decide Acostarla más temprano Lo próximo va a ser Venir al instituto Y decirme Vete a la cama Literal Hoy me... Yo puedo que no me lo explico Hoy me mandará A laver los dientes También Todavía no Hoy me ha amenazado Con apagarlo Desconectado O sea, dile Que haces esto Y si haces Se supone Que la hora A la que Acordamos A contarme Las 11 Son las 10 y 21 Yo creo que faltan Unos cuantos minutos Claro, por eso En plan Haces esto Y si quieres Para contentar un poco ¿Sabes? Pero bueno Es que ha sido maravilloso Porque me han parado Esta gente Y me ha dicho La domadora Creo que no ha vuelto Y yo ¿Dónde se ha quedado? Fijo que la pillo Acto seguido Llego al carnicero Es que Problemitas Porque he entrado O sea He tenido que He entrado Y se me ha quedado La pantalla Pilla de nuevo Como en la puta pantalla Por cierto No me va a silenciar Me va a escuchar Contestarle a esta gente ¿Vale? Vale, no importa Un huevo Sí, sí, sí Lo digo Lo digo Porque va a ser gracioso Porque vas a escuchar Lo que suelo decir Cuando tal Hola gente Ya sé lo que pasa Para que me entiendan La pachamama ¿Sabes? En el sentido literal ¿No sabes lo que es la pachamama? La madre tierra Exacto La madre tierra Pues Va a volver No os preocupéis Va a volver Pero No, no, no Si fuese eso Hubiese dicho directamente Que ha tenido que Tal Pero no Ha sido directamente Eso Pero que está volviendo Que estaba ahí en el suelo La pobre Y me ha dicho La pachamama La pachamama Me está tocando las narices Ya Que la pobre estaba ahí Desmayada La ha despertado un poco ahí Con unas palmaditas Y me ha dicho eso Que está como Que vuelve Y le cuesta Por lo que hemos hablado Rain Que entiendo Pero Que sí Que está volviendo Que no preocupéis Así que voy a Voy a asegurarme Que todo vaya bien Os sigo dejando por aquí Si queréis Vale Vale Ahí está Ahora se supone Que no debería Esto de tener Problemas Si no aparecerme Ninguna puta pantalla De carga En la cadera Ay Dios mío Que vale Vale Ya estás De esta Vale Pues me silencio De la cadera ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Ahí está. ¿Te acuerdas que antes te lo he dicho, no? Que algunos se sueltan. Ah, no, esa conversación fue con Alex. Pues eso, que algunos caballos cuando se ponen nerviosos se pueden llegar a soltar. En plan, solos. No, por eso te digo. Que a ver si hay alguna solución pronto. Solo para descartar que es el problema de los caballos. Sí, claro. Es que creo que el 90% de desmayos es en Blackwater. Incluso cuando salimos de Blackwater. Bueno, a ver qué dice el ayuntamiento. Yo tampoco quiero presionar. No, ni tú ni nadie. Al final, mientras que vayan haciendo... Yo a lo largo de mis años ya aprendo una cosa. Mientras que en el ayuntamiento, aunque sea, vaya haciendo un poco, poco a poco... Date un canto con los dientes. La verdad. ¿Qué le pasa al caballo? Que no está entrenado aún. Se porta mal, ¿no? Es que esos caballos son mutofudos. Son mutofudos los caballos, eso. Estaba pensando, Reyn, que qué huevazos tiene mi caballo. Ah, no, no te fijas en otra cosa. Ni en tus fines, ni en su cabeza grande. Es que eso se ve a primera vista, que se ha girado antes. ¡Qué miedo! John, suelta la estaca de la mano. ¿Qué tú puedes clavarla? ¿Cómo tienes tú los huevos? ¿Tú los tienes pequeñines o cómo los tienes? No sé qué parte del tema de conversación que llegamos a hablar de los huevos de un caballo. Eh, bueno, oye, cada uno. Pero qué pasa, al final no estaba terminado de entrenarse. ¿Fue lo primero que hizo hoy? Pues no, le faltaba un poco. Ah, pues fue de lo primero que hizo hoy. A lo mejor es lo que yo te digo, se cerró los ojos y le faltó un poquito. Le pasó varias veces y perdió bastante dinero, pero lo terminó. Ahí está la cosa. Se fue. ¿Sabes? 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 Porque hay veces que, ya te digo, o sea, no es la primera vez que pasa, que termina un entreno, para que me entienda. Ah, es como que está terminado el entreno, pero de repente se traba y el caballo dice, pues va a ser que no. No, no sé por qué. Cosas de la vida, ¿no? Que de hecho fue lo primero que hicimos y luego pasó lo de la, ya sabes, los incidentes. Que es cuando dejamos este caballo y pillamos otro. Sí. Estoy pensando en investigar algunas casas encantadas de esta ciudad, porque creo que esta mujer está haciendo algo sobrehumano. A ver, hoy ha dicho una vieja que había visto a la gorda en el molino ese. Ah, el molino. Sí, bueno, el molino ese de viento que hay ahí arriba. No sé si es de viento. Pero especificó que era el molino de viento cerca de Blackwater. Sí, sí, dijo que el molino a las afueras de Blackwater. Y fui a investigar yo, Alex y Kira, pero no vimos nada. Y la casa de allí está tapiada. Los vecinos tienen mucho miedo. Me imagino, una loca así suelta y... Sí, a ver, yo estuve... Estuve investigando también por dentro de la ciudad. Estaba abriendo todos los lugares. A ver si se había escondido en algún sitio, pero no he visto nada. Y ha dado por entrar que usas ambas de juego. Sí, sí. No sé si ella, pero los seguidores seguramente sí. Seguramente ella sea la líder o uno más, es que no lo sé. No tengo ninguna pista de esa mujer. No la he visto aún. Yo te lo cuento aquí a serte. Claro, yo es que no estoy saliendo de la ciudad sola porque es que yo no quiero que me coja esos ensangrentados. Ni tú ni nadie. Es un grupo, es un grupo de ensangrentados de esos que van a caballos. Con ensangrentados. Sí, van con una máscara, no sé qué. Y los caballos no tienen sangre, no sé qué. Y de hecho, John, ¿me haría un favor? Sí, dígame. O sea, sé que soy el doctor y demás, pero al final puede decirle a Akira que si es tan obvio que es una trampa, por favor, que no tengo que ir yo. A ver, eso es cosa vuestra, ¿no? Ya, no. Es tu vida. Sí, sí, sí. Pero si por desgracia varios agentes me dicen necesitamos un médico, pero no me dicen el contexto, yo solo sé que soy un médico y unos agentes me han pedido que vaya a un sitio. Entiendo, doctor. Si no se va a poder repetir, porque miren lo que ha salido. Ha salido usted herido. Podrían haber pegado un discueno en la cabeza. Por eso mismo es por lo que se lo digo, más que nada, porque, o sea, hoy no iba a ir, no iba a ir, y de hecho he dicho varias veces que no, pero me han insistido. Entiendo. Pues eso no debería ser así tampoco, no sé. O sea, me han insistido por si pasaba algo y yo en plan, si pasa algo es mejor tenerme aquí. Claramente, doctor. ¿Usted se imagina que a usted le pase algo en un tiroteo? ¿Quién ayudaría a los cherry? Si cada vez que hay un tiroteo por eso, cada vez que me llevan, de todos modos, me intento quedar lo más atrás posible. Solo que, claro, strawberry es enano. Y pensando que lo... O sea, yo lo primero que dije es, vale, por lo que se han dicho, mi nombre. Lo menos lógico es, venga, vamos, vamos allá. En plan, ¿cómo que vamos allá? Ya, no, yo me quiero encerrar ahora mismo en un sitio y apuntar a la puerta con una escopeta, que es lo que termina haciendo, básicamente. Lo que tendría que haber hecho usted y su médica, la domadora, es haberse encerrado en la clínica. Es lo que hice el otro día, de hecho. Es lo que hice el otro día. Lo apuntando a cada puerta. Claro. Y protéjense ahí. No, si le llamé la atención, solo que ir a... La consulta está al lado de la comisaría, no debería pasar nada. No, 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 cuando pasó lo de la taberna, lo que hice yo es cerrar la puerta y quedarme apuntando a la puerta. Solo que estaba nuestro amigo Juan, para que me entiendan. Así que se me dificultó un poco el trabajo. Y de hecho, avisen al tabernero, por favor, que no entre rápido si hay un tiroteo, porque casi hay un incidente. Por poco perdemos el tabernero. Es que... Joder, yo estoy encerrado mientras hay un tiroteo y de repente entra corriendo, dando un golpe a la puerta. Pues menos mal que me fije rápido.